que tal amigos bienvenidos nuevamente hace unos días se viralizó un vídeo donde se escucha a noel riéndose en un vídeo de la bichota y de nuevo volvió a pasar en un reciente vídeo que se está volviendo viral la colombiana habla de lo bien le está yendo en la gira pero antes de empezar se escucha a quién sería no el preguntándole sobre lo que está haciendo hey estoy aquí en los ángeles estoy mega feliz sea cierto o no antes de sorprender a todos apareciendo disfrazada de gatúbela carol pareció confirmar que si volvió con el boricua por un detalle que pocos vieron en la última publicación en la que aparece semi desnuda sobre la cama carol y nos ha sorprendido a todos durante por los estados unidos invitando a la tarima a famosos como lo es arcángel además no tiene lío en compartir parte de su fortuna con los que van a verla con concursos de baile en los que reparte varios miles de dólares hace poco mostró su humildad y sencillez visitando a una fanática que dio a luz en uno de sus conciertos y ahora en el cua de playerina de washington sorprendió apareciendo disfrazada de gatúbela los espectadores quedaron impactados al ver a la colombiana en lo alto vestida completamente de rojo luciendo su espectacular figura con un disfraz del personaje ficticio de los de ese cómics y aunque parezca difícil de creer hay algo más sobre carol que tiene las redes sociales echando fuego pues en un vídeo en el que la hora gatúbela habla del éxito de su gira al principio se puede notar lo que parece la voz de anuel doble a estoy aquí en los ángeles estoy mega feliz porque tengo soldados hoy y mañana tengo dos soldados en el cripto la voz de anuel en el vídeo es casi imperceptible pero haciendo un trabajo de audio se destaca que si se trata del boricua ya antes había pasado algo similar en otro vídeo viral en el que de fondo se escucha la risa de anuel y aunque si bien la presencia del autor de la doble a puede ser por la magia de la edición internautas aseguran que carol si volvió con él y en su última publicación lo confirmó internautas piensan que la bichota puede tener más que una amistad con su paisano el fercho por detalles como al usar dos stickers iguales a sus celulares y porque el paisa en su última publicación lleva una gorra con el nombre carolina pero a otros le sorprende que pese a que es multimillonaria y presuntamente ya no tiene nada con anuel la bichota siga mostrando que se pone los regalos que le dio el boricua cuando estaban juntos es el caso de lujoso richard amarillo que tiene puesto en la foto donde está semi desnuda sobre la cama en su última publicación de instagram carol g publicó ocho fotos en las que a la fecha de este vídeo tiene miles de comentarios y casi cuatro millones de likes en cada una describe lo que pasaba pero particularmente la número 7 donde muestra el reloj de anuel fue la que destacó con el mensaje me la tomaste tú después del partido si hacemos una comparación se puede concluir que si se trata del reloj que le dio anuel sorprende que también se trataría del mismo reloj que el boricua lleva en el vídeo en su última canción el nene un tema en el que el auto llamado dios del trap le estaría tirando indirectas a ya el incómodo dame el teléfono gánate mi confianza si no vete tus amigas te aconsejan mal como si son las que te lo meten ya tú eres mayor de edad y todavía andas comprando juguetes perdón que no confíe en nadie culpa de la puta fama yo le pedí a dios que de mi vida saque al falso ella sabe que está rica ella sabe que la tiene antes sufría con cojones ahora está acostumbrada a conseguir lo que quiere no tengo tiempo para perder ya pasé por eso ya dime si en ti puedo confiar yo necesito a alguien real anuel volvió de dejar de seguir a yaylin y para muchos es claro que la votó por traicionera desde que esto se rumora a la chivirica se le acusa de estar con él solo por fama y dinero y ahora además de sus indirectas en el del nene en una de sus últimas historias anuel pareció confirmarlo pues se refirió a lo lamentable que es ser traicionado por personas cercanas yaylin pareció responderle diciendo que se ama a sí misma porque es una gran mujer que ha pasado por momentos difíciles que pese a eso sigue de pie saliendo adelante y es que anuel también se le acusa de ser la infiel con otras mujeres en especial con la colombiana charza muriel quien hasta ha mostrado pruebas de la infidelidad en el nene anuel parece referirse a eso asegurando que las amigas de yaylin la aconsejan mal y que él no tiene tiempo para perder pues ya pasó por eso cuando estaba con carol la colombiana varias veces lo dejó por culpa de su mala reputación a uno es claro que es lo que pasa entre anuel y yaylin pero es curioso que el autor de la doble a no presume a yaylin como antes lo hacía ahora solo muestra que se la pasa trabajando y presumiendo su última adquisición pues según él decidió cambiar su lujoso bugatti para comprarse un tanque civil otros piensan que todo sería parte de una estrategia de anuel y yaylin para aumentar las vistas de sus vídeos pero cierto o no la foto donde carol está semi desnuda luciendo el reloj del boricua y el vídeo en el que parece escucharse la voz del auto llamado dios del trap se toman como las pruebas de que la colombiana decidió perdonarlo y darle una segunda oportunidad tal y como antes lo había declarado me senté romántico en sentimiento y le hice la canción y se la envié sin llamarla y me llamó en tres minutos cuando se acabó la canción llorando y me dijo ay que es esa canción tan hermosa es una canción súper hermosa pero tú qué opinas piensas que carol y perdonó anuel y por eso presume su lujoso reloj piensas que el vídeo de carol donde se escucha anuel fue editado o es verdad qué crees que realmente pasó con la chivirica y el autor de la doble a espero que este vídeo te haya gustado y si fue así regálame un lindo me gusta si no estás suscrito apóyame suscribiéndose al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo nos vemos en un próximo vídeo